Lo principal era para tener mejores recursos nosotros como policías. Las leyes no nos amparan, eso ya es de público conocimiento. Estamos de manos atadas, los fiscales, la gran mayoría no nos apoya. Entonces nosotros salimos a la calle y generalmente ya no se puede hacer más nada. Ayer en Mar del Plata, su inspector Ordoñez, le robaron el arma reglamentaria saliendo de la subcomisaría Casino. Que esto ya se está sumando a que se está grabando, porque los delincuentes ven de que se puede hacer y nosotros tememos de que esto se desmadre, ¿me entiende? Y que sea una situación crítica para la provincia, para Argentina, como no se vivió en otros tiempos. ¿Cuántas horas trabaja un oficial en el horario regular y cuántas termina trabajando con las adicionales para llegar a fin de mes? Mire, yo le voy a hablar de mi experiencia personal. Llegué a trabajar 500 horas mensuales. Si usted saca la cuenta, tenemos 720 horas en el mes. Saque la cuenta cuántas horas me quedan para dormir, cuántas horas quedan para estar en mi casa y cuántas horas tengo para estar uniformado, más o menos. Eso lo sufre más de la mitad de la policía. Por ahí no 500 horas, pero sí 350 horas, 400 horas. Estamos hablando de una barrabasada de horas. ¿Por qué? Porque no alcanza el sueldo. El gobierno prometió que iban a cuidar a lo que nos cuidan. Ojalá, ojalá que lo hagan. Bueno, nosotros no tenemos nada en contra de nuestros jefes, pero sí necesitamos el apoyo de ellos. Ellos tienen que una vez tomar conciencia de que son los que nos tienen que proteger, primeramente, porque son las cabezas jerárquicas de nuestra institución. Vinimos acá a apoyar a ellos también, porque ellos si bien son nuestros jefes, pero son policías. Acá tenemos que hacer una unión de una vez por todas. Yo sé que muchas veces nos juntábamos hace décadas y nunca se logró nada. Bueno, pero ahora tenemos una nueva oportunidad. Lamentablemente, ¿sabe por qué nos reunimos? Porque estamos otra vez sobre la sangre de nuestros compañeros, que no tendría que ser. Pero bueno, otra vez acá estamos reunidos. Acá tenemos el hecho de una chica trabajando, se fue a balcarse y se mató en el auto. ¿Me entiende? Entonces, son muchas cosas que, para ir a balanar más fino, digamos, la red de ecuaciones de destino, a la chica Lourdes le pasó lo mismo. Tenía que viajar tres horas de Baracetegui hasta su casa y viceversa para ir a una adicional. O sea, tres horas. Entonces, estamos mucho lejos del destino. En mi caso, cuando me recibí de policía, yo vivo a Mar de Plata, me mandaron a Zárate, 400 kilómetros. Me cansé de hacer notas, notas, expedientes. Entonces, nunca me dieron una solución. Tuve que esperar mucho tiempo para poder acercarme. Y eso lo sufre mucho personal policial.